Y miren, en el marco del Día Internacional de la Juventud se llevó a cabo la segunda sesión del Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de Coacalco, en la que los jóvenes pusieron sobre la mesa propuestas para mejorar el municipio. En la sesión participaron seis jóvenes quienes expusieron sus puntos hacia la apertura de espacios dedicados al arte y al empeoramiento del sector de la población, así como la atención en los rubros de seguridad y materia deportiva. Ante estas solicitudes, el presidente municipal David Sánchez Isidoro destacó que se han abierto espacios para la expresión de los jóvenes mediante el graffiti, en específico aseguró que colectivos han plasmado su arte en muros del corredor Luis Donaldo Colosio, resaltando que recientemente en ese espacio se colocó nuevo alumbrado público. Asimismo, el alcalde comentó analizar la posibilidad de crear un corredor ecoturístico para que las familias puedan divertirse sanamente los fines de semana. En materia de seguridad, David Sánchez agregó que se han intensificado los operativos coordinados con los tres niveles de gobierno dentro del territorio municipal, enfatizando que elementos de la policía estatal y municipal trabajan de manera intensa mediante acciones de proximidad social y revisión al transporte público en zonas estratégicas, lo que ha permitido atacar de fondo los delitos de alto impacto. A la solicitud de Luis Alberto Arámbula de la colonia Rancho La Palma de contar con espacios para el arte, la alcalde anunció que en próximas fechas van a inaugurar el Centro Cultural Coacalco, en lo que antes era la concha acústica, lo que procurará un nuevo espacio para el arte y la cultura, asegurando que el lugar quedó espectacular y que en un previo aledaño también se está construyendo un parque de lectura. En cuanto al fomento al deporte, la maratonista Diana Munguía Martínez solicitó impulsar actividades deportivas en la Sierra de Guadalupe. Ante estas inquietudes, el alcalde instruyó al IMJUVEC y así como también al IMCOFIDEC, bueno pues, reorganizar una carrera en la Sierra de Guadalupe. En razón a todas las propuestas, el presidente municipal reconoció la aportación de las y los jóvenes, resaltando que la población juvenil cuenta con todo su apoyo. Al finalizar la segunda sesión de Cabildo, el alcalde en compañía del Cuerpo Edilicio entregó reconocimientos y estudiantes a docentes de la Universidad de TAC por su contribución a la elaboración de alimentación del comedor comunitario Edward Jenner de la colonia Granjas de Guadalupe. Y bueno, pues ahí le decíamos, de esta forma se realizó este cabildo donde participaron los jóvenes cuacalquenses.